¿Me puedes cambiar el sitio que no me gusta estar de espaldas a la puerta? Al final me dan los quince días en agosto. Genial, así podemos cuadrarnos todos. Todos y todas. Todos y todas. Bueno, ¿empezamos ya? Cuando me cambies el sitio. ¿Y Miriam? ¿Alguno quiere alguna cerveza? Venga. ¿Tienes sin gluten? Pues agua, porfa. Yo sé que voy a querer una birra. Vale, ahora vengo, ¿eh? Está muy de moda la cerveza sin gluten. No es una moda, soy celíaca. Tú ya me entiendes. ¿Qué tengo que entender? Venga, chicas, no empecéis. Es que no es una moda, Carlos, soy celíaca, no es algo que elijas. Ya lo sé, pero ¿podemos centrarnos en organizar las vacaciones? He quedado a las dos. ¿Con quién has quedado? Bueno, tendremos que tener en cuenta que soy celíaca porque no en todos sitios hay menús sin gluten. Mirad, están en Grecia, son increíbles. ¿Con quién has quedado, Carlitos? Oye, me gusta. No, no, no. Grecia podría ser una buena opción. Y no me llames Carlitos. ¡Ay, Carlitos! Carlitos, ¿con quién has quedado? Venga, dime cómo se llama la isla, que voy a buscar los vuelos. No, no, no. Grecia no, que yo fui hace años y en agosto hace un calor que te mueres, ¿eh? Bueno, es que es agosto, va a hacer calor en todas partes. No, en el norte, ¿no? Y deja el móvil ya. Tía, es verano y yo quiero sol, playa. Tú lo que quieres es lucir tipito en Instagram. A ver, escúchame. Grecia, en agosto, está petado de turistas. No vamos a poder ver nada. Nos van a llevar a los típicos sitios para los y las turistas a comer los típicos platos. Además, las fotos que hagas ahí, las podría haber hecho cualquiera. A ver, es cierto lo que dice Lucía. En verano Grecia se masifica, va a ser más caro. A ver, cervezas. Para ti y para ti. Para Lucía, agua. Te he traído un par de refrescos también, por si lo prefieres. Aunque no sé si va bien para eso del gluten. Qué putada ser celíaca, ¿no? No han inventado ninguna pastilla o algo. Bueno, he traído papas, por si tenéis hambre. Aunque me he quedado sin aceitunas, perdonad, ¿eh? Está genial, Luis. Muchas gracias. Luis, estamos hablando de ir a Grecia. ¿Grecia? Qué guay, ¿no? Pero, ¿no deberíamos esperar a Miriam? Bueno, le dijimos a las doce y son y veinte. Ya, pero no me parece bien empezar a tomar decisiones en que estemos todos. Pues que hubiera llegado la hora. A lo mejor le ha pasado algo. Siempre le pasa algo. Oye, ¿me traes un vaso? Uy, claro, perdona. A mí otro, por favor. Claro, perdona. Miriam, ¿cómo vas? Te faltan muchos de los que van a ir a Grecia. Yo creo que tenemos que descartar a Grecia, ¿eh? Es que va a ser muy caro. Y hace calor. Vale, joder, ¿y qué propones? Pues un sitio donde no haga tanto calor. No creo que sea mucho pedir. ¿Qué tal los Pirineos? Oye, los Pirineos pueden estar bien. Además, nos ahorramos el vuelo. Y somos cinco. Podemos ir todos en un coche. Todos y todas, Carlos. Y además podemos hacer turnos para conducir. Pero si tú no tienes carnet. Bueno, pero yo os hago apoyo moral, ¿eh? Para ser conductor de primera, acelera, acelera. ¡Ay, mira qué bonito! ¡Eh, qué chido! Vale, al final sé que tenía rituras. Vaso para ti y para ti. Gracias, Luis. A mí Grecia me gusta. No es el primer sitio que me he imaginado. Pero bueno, lo importante es que estemos todos y todas juntos. Estamos hablando de ir a Pirineos. Podemos hacer rutas, ir en un coche. Será chulo. Pirineos me gusta. Voy a llamar a Miriam a ver cuánto le falta y le comento lo de Pirineos. Ya que estás con el móvil, podrías buscar algún hotel. Yo había pensado acampar. ¡Sí! ¿A acampar? Pero que tenemos 12 años. ¿Qué pasa? Acampar mola. Es sucio, incómodo, hay bichos y no hay baño. Yo no sé tú, pero yo quisiera ducharme. Hablamos de ir a un camping en los Pirineos, nevita del Amazonas. Pero vamos a ver. ¿Por qué ir a un camping cuando podemos ir a un hotel? Es que no lo entiendo. Porque es más barato. Mucho más guay. Luis, estamos hablando de ir a un camping. ¿Cómo lo ves? No, 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 no. No hemos decidido nada. Yo prefiero ir a un hotel. A mí me da igual lo que digáis. Pero prefieres un hotel, ¿verdad? Miriam viene ya. A ver qué dice ella. Oye, Luis, te has puesto muy guapo, ¿no? ¿Sí? No sé, ¿tú crees? Oye, Luis, ¿podrías sentarte? Que estamos intentando hablar de cosas importantes. Perdona. Perdona. Perdón, perdón, perdón. ¿Creéis que están liados? Fijo. ¿Veis cómo es mejor coger un hotel? Así pueden pillar una habitación y hacer sus cositas. ¿Sus cositas? ¡Ay, sus cositas! ¡Adiós! ¿Chicos? ¿Y chicas? Perdona, el retraso, me he entretenido comprando. Miriam, llegar tarde es una falta de respeto. ¿Me puedes decir por qué tu tiempo vale más que el mío? Sin gluten. Gracias. Ay, pelota. Oye, ahora que estamos al completo nos hacemos una foto. No, ya has dejado el móvil ya que estamos hablando de cosas importantes. Me ha dicho Luis lo de los Pirineos, que me parece una idea genial. ¿Qué os parece si alquilamos una autocaravana? No es muy cara, tiene baños, camas y cocina, que podemos hacer comida para todos y todas. Y nos permite movernos aquí para allá. Mira, de camino he contactado con la empresa de alquiler y me ha dicho que tienen autocaravanas disponibles para las fechas que estamos barajando. Carlos, como tú no conduces, puedes ir de copiloto con el GPS y te encargas de controlar los tiempos de conducción. Luis y yo nos podemos encargar de buscar las rutas de rafting y escalada. Incluso he pensado que como nos vamos a ahorrar dinero con hoteles y restaurantes, podríamos permitirnos un día de spa, ¿no? ¿Lo miras tú, Sara? Y le decía que se encargue de las rutas de montaña. ¿Ya estaría? ¿Qué os parece? Bueno, pues solucionado. No hacía falta quedar tan pronto. Qué morro tienes. ¿Nos hacemos ya una foto? Bueno, pues solucionado. Bueno, pues solucionado. ¡Eco, pues hace falta quedar tan pronto! Entonces pues, la situación de�ra está incorporada. Entonces, el regreso, ¿qué es eso? Entonces, yo quiero ir de las rutas de montaña. Pues se encargue de todo. Pues así, con que tengo que ver la cosa. Muy bien.